Tendido a la mitad de la calle fue como quedó el cadáver de un hombre de entre 30 a 35 años de edad, el cual a decir de algunos testigos, un camión de la ruta 646 lo habría atropellado luego de que el hombre se hubiera cruzado sin precaución ya que este se encontraba en aparente estado inconveniente por lo que el camión tras el impacto continuó su ruta sin que hasta el momento se tenga información sobre el causante o si este fue detenido. Paramédicos del municipio acudieron hasta el lugar de los hechos para confirmar la muerte del hombre. La zona fue acordonada por oficiales de la comisaría de este municipio a la espera del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para proceder con el levantamiento del cuerpo y trasladarlo hasta sus instalaciones a la espera de que pueda ser reclamado. Reportó Juan Carlos Magno Noticias del sanitizer La zona fue acordonada por oficiales de la comisaría que editase de Ciencias Forens Gracias.